Hola, vengo a hablaros de una cosa importante y un poquito polémica, ¿vale? A ver, seguimos, mis pacientes siguen teniendo miedo al botox, ¿vale? Cada vez menos, pero todavía el botox sigue siendo sinónimo de tóxico, de algo malo para la piel y quiero deciros que el tratamiento más seguro para el tercio superior es el botox. Entonces, me vienen los pacientes diciéndome, no, no, yo prefiero ácido hialurónico, vale. El ácido hialurónico es un tratamiento muy buen tratamiento, es recuperar lo que hemos perdido en la piel, pero el ácido hialurónico es un producto que hay que tener cuidado con él. ¿Dónde? Sobre todo en zonas concretas donde son zonas de riesgo. Por ejemplo, el ácido hialurónico en tercio superior es una zona de algo de riesgo. Os lo voy a explicar con este esquema. Mirad, esta es una zona de colocar el botox, ¿vale? Y los puntitos que tenemos señalados están en rojo, hay otros puntitos que están en azul. Eso es porque son zonas de riesgo, zonas vasculares, ¿qué riesgo tenemos? Pues que si el ácido hialurónico se introduce en uno de esos pequeños vasitos, sobre todo, mirad esta zona, zona peligrosa, puede producir alteraciones importantes, ¿vale? Esas alteraciones importantes incluye ceguera. Esto es un tema polémico del que no se habla mucho, pero me parece importante que mis pacientes lo sepan. ¿Por qué me parece importante? Porque, a ver, eso, botox no, malísimo, malísimo, ácido hialurónico, lo mejor, lo mejor, lo mejor. No. Ya hay casos descritos de ceguera. ¿Cuántos? Muy pocos, poquísimos. Es un efecto secundario rarísimo. La probabilidad de que ocurra es muy, muy baja, pero está. Y el paciente que se pone ácido hialurónico lo debe saber. Y debe saber que hay zonas de más riesgo. Entonces, ¿yo trato ácido hialurónico en la zona clavelar? Pues a veces, muy poquita cantidad y muy superficial. ¿Yo trato rinomodelaciones tratando la raíz nasal? Pues a veces, sabiendo que es una zona de riesgo y con las medidas más, todas las máximas para poder evitar esa oclusión vascular o esa embolización, ¿vale? Entonces, ¿os animo a haceros ácido hialurónico? Sí, pero con mucha precaución. Gracias. Gracias.